¿Qué es el grupo de trabajo interdisciplinario? Que son el desarrollo de modelos microbiológicos, citotóxicos y animales pequeños para poder tener una idea precisa de qué tipo de efectos puede tener sobre la salud o el ecosistema. Entonces esa es una parte, la otra parte es precisamente el desarrollo de estos nanomateriales, pero posteriormente su funcionalización superficial para mejorar su biocompatibilidad y con esto poder aprovechar algunas de sus propiedades para desarrollar desde sistemas de marcadores celulares o biológicos que permitan el monitoreo externo y a la vez aprovechar a estos pequeños materiales como vehículos para el transporte de algún agente terapéutico, de manera que podamos barrer el tema completo de nanomedicina en generación de métodos de diagnóstico y métodos terapéuticos. Tenemos métodos para poder liberar controladamente y estabilizar antibióticos de uso general en pediatría. También estamos trabajando sobre líneas de células cancerosas en mama y cervix para buscar no solamente métodos para hacer un mejor diagnóstico, sino también métodos que selectivamente puedan matar a este tipo de células y respetar células y tejido sano porque al día de hoy 99% de los fármacos que nos tomamos se van y los excretamos o nos provocan algún tipo de padecimiento secundario y 1% llega donde tiene que llegar. Entonces es una manera de hacer una medicina más efectiva, más personalizada y más eficiente. Y pues entre eso estamos desarrollando tanto las técnicas de preparación, las técnicas de modificación superficial, pues como también está llevando a cabo todo el proceso de caracterización. En colaboración con algunas instituciones hospitalarias en México, tanto del sector público como privado, estamos pues haciendo los primeros pasos para desarrollar medios de contraste y ser capaces de producirlos en cantidad suficiente, hacer toda esta parte de evaluación de toxicidad en distintos modelos para hacer la parte, digamos, clínica. Y posteriormente pues tener la oportunidad quizás de participar en estudios clínicos con pacientes en etapas terminales que nos permitan tener, digamos, la oportunidad de hacer el diagnóstico más rápido y preciso que pueda apoyar al médico en el tratamiento oportuno de un problema tan complejo como hoy es el día el cáncer. Y lo que se pueda desarrollar para que se generen legislaciones apropiadas, normativas, códigos, pues en un momento dado vamos a estar en una muy buena posición de hacer investigación en el área de nanomedicina. Pues aquí el primer paso es acercarse las partes para poder informarse en lo que no son sus áreas. Pues hemos tenido afortunadamente una enorme cantidad de oportunidades de interaccionar con médicos en foros de medicina y con escuelas de medicina. En la Universidad de las Américas Puebla en este momento estamos enfocados en temas muy concretos que tienen que ver con aplicaciones de nanomateriales en medio ambiente, en la parte de evaluación, generación de modelos para estudios de la toxicidad, para aplicaciones biomédicas de nanomateriales, y finalmente pues en cuestiones que también tienen que ver con energía, que es la generación de materiales nanostructurados para celdas fotovoltaicas. Tenemos laboratorios tanto para la parte de docencia como de investigación, donde los estudiantes pues reciben sus distintas etapas, la formación general y posteriormente en su proyecto de investigación, la aplicación del mismo en un tema muy concreto. Viendo eso, el estudiante que llega normalmente con una inquietud sobre una carrera a nivel profesional, ve esto como una oportunidad para trabajar en problemas concretos y reales en donde él puede aportar su granito de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!